Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez este día domingo, el día de hoy, domingo 27 de noviembre, como siempre gracias. Hoy, las noticias de hoy van a estar cortas, concisas, porque ustedes saben que fin de semana, así que vámonos directo con la primer noticia, y es que España se prepara para unirse a Nicolás Maduro. Así es, señoras y señores, España ya está alineando otra vez perfilarse, aliarse a las voluntades y deseos de Nicolás Maduro. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, acaban de nombrar, o estarían preparando ya desde Madrid el regreso de Embajadora Caracas. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguró que si existe una situación de diálogo entre venezolanos, como de hecho se dio ayer sábado en la tarde, donde lograron conseguir un acuerdo para entre juntos pedir el desbloqueo de los reales, 3 mil millones de dólares. Dice este ministro que la retirada del embajador en ese país es una decisión susceptible a revertirse. España no quiere verse sin embajador en un país hermano de América Latina, ni en Venezuela ni en ningún otro país. Así lo señala Álvarez en una entrevista que dio este sábado al diario El País. Allí explicó que si el diálogo entre el gobierno y la oposición en el país latinoamericano arranca, sería muy buena señal para que España de una vez haga regresar a su embajadora a Venezuela. Álvarez asegura que España ha puesto toda su disposición en todo lo que pueda ser útil en las negociaciones de México entre el régimen de Nicolás Maduro con la falsa oposición venezolana. Dichas negociaciones se reanudaron este fin de semana en la capital mexicana después de que se habían suspendido en octubre del año 2021. Las medidas que aprobó la Unión Europea tienen como objeto impulsar el diálogo entre venezolanos. Si éste se da, si avanza por la senda correcta, ninguna de esas medidas tiene vocación de permanencia. Así lo aseveró el responsable de la diplomacia española. España no tiene un embajador en Caracas desde noviembre del 2020, ya que el último fue relevado por el diplomático Juan Fernández Trigo en calidad de encargado de negocios como medida de protesta, así es señoras y señores, por la situación política que se vivía en el país. La embajada venezolana en Madrid tampoco cuenta con un embajador acreditado después de que el anterior responsable Mario Iseá fuera relevado tras cumplir más de siete años en el puesto. Con esta posición que ha colocado el ministro español, obviamente queda claro que hay intenciones en vista de que Estados Unidos se ha acercado directamente a Maduro, ya los otros gobiernos del mundo están deseosos de entrar a negociar con Nicolás Maduro, por estas razones que decimos que España se está aliando a Nicolás. Ahora lo vamos a ver en un día, vamos a escuchar la noticia de quién va a ser el embajador de España en Venezuela, españoles viniendo a reunirse con Maduro, llegar a acuerdos energéticos, por aquí, por allá, pidiendo licencias, una cosa a la otra. Bien, esta es la información que les traigo el día de hoy, como les dije clara, concisa y directa, por ser fin de semana no voy a emitir ninguna opinión adicional, solamente quiero recordarte de que si quieres ganar dinero estudiando desde casa, en la descripción te veo hay dos links, dos enlaces, para unas propuestas que yo sé que te van a interesar. Pásate por allá, dale un ojito, piénsalo en la almohada, consúltalo con la almohada y te espero adentro. Sígueme en TikTok como arroba escuelaparamillonarios y como arroba filósofos777USA. No olvides suscribirte al canal y dime qué piensas de esto que está hablando el ministro español. Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo que España haga lo que está haciendo Francia y otros países? Espero leerte. Bendiciones.